Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Keren Bursin y Handercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Hoy compartiré con ustedes las últimas noticias del famoso actor Keren Bursin. Como saben, Keren Bursin estuvo frente a la cámara para una sesión publicitaria recientemente. Keren Bursin, quien completó la filmación del comercial, planea tomarse unas vacaciones antes de comenzar sus propios proyectos. ¿A dónde irá es la pregunta? ¿Se irá de vacaciones con su amante Handercel? ¿O descansará solo? Los fanáticos de Keren Bursin están haciendo comentarios sobre este tema en las redes sociales. Algunos quieren que sea feliz, otros quieren pasar unas vacaciones con él. Aquí están los detalles. Keren Bursin decidió descansar un rato después de la filmación del comercial. El guapo actor, que quería juntar energías antes de emprender sus propios proyectos, inició los preparativos para unas vacaciones. Se ha anunciado la ruta de vacaciones de Keren Bursin. Keren Bursin irá a Maldivas con sus amigos cercanos. Sí, has oído bien. Keren Bursin tendrá unas vacaciones agradables en la magnífica naturaleza y los hoteles de lujo de Maldivas. Sí, has oído bien. Keren Bursin y Handercel se irán de vacaciones juntos. Esta noticia fue confirmada por el manager de Keren Bursin. El gerente dijo que Keren Bursin y Handercel pronto se irán al extranjero y pasarán unos días solos. Sin embargo, es seguro que Keren Bursin y Handercel tendrán unas vacaciones románticas. Sus fans, que se enteraron del plan de vacaciones de Keren Bursin, estaban muy emocionados. Los fanáticos de Keren Bursin, que esperaban las fotos de sus vacaciones, también los colmaron de comentarios en las redes sociales. Los fanáticos le desean a Keren Bursin un buen momento en sus vacaciones y dijeron que también esperan con ansia sus nuevos proyectos. Keren Bursin, por su parte, no permaneció indiferente ante el interés de sus fans y les agradeció. Eso es todo, amigos. ¿Qué opinas de las noticias navideñas de Keren Bursin? Esperando por tus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Handercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.